¿Vos de dónde sos? Española, soy española. No, lo sé lo tengo, la verdad, el acento que tengo. Bueno, y contanos cómo empezaste en esta organización y por qué Argentina. Bueno, yo empecé como voluntaria en Mensajeros de la Paz, estuve un año como voluntaria. Vine a Argentina porque quería hacer algo social y sobre todo activo con los beneficiarios, más que desde la parte de fuera, ¿no? Y nada, por eso vine a Argentina también, como es una organización española, tenía una referencia del trabajo que se hace allí. Y bueno, aquí me quedé, en mi segundo año. ¿Y cómo ves Argentina? ¿Cómo ves la organización? La organización me gusta, o sea, me gusta lo que se está haciendo, me gustan sobre todo los proyectos. Ahora, sobre todo, estoy trabajando en el fortalecimiento escolar, como ha dicho Mariana. Y lo que me gusta es que no se trabaja sobre todo como una cosa más, un apoyo más, sino que trabajamos, por ejemplo, en este programa en concreto, sobre las bases de la educación, que son la lectura, la comprensión, y darle la oportunidad, sobre todo, en la hora que yo más trabajo, que son los chicos, darle la oportunidad a esos chicos de que tengan acceso a otras cosas y creer en ellos, que es lo más importante. Bueno, ¿y tu experiencia? A ver, lo que puedas contar. Sí, claro. Mi experiencia es muy buena, porque me quiero viajar, pero no solo viajar, para mí es importante conocer a la gente y la cultura y ayudar a la gente. Y por eso, Mensajeros Telepaste es perfecto para mí, porque trabajo con chicos, pero también con gente mayor, y sí, me gusta mucho. Bueno, ¿pero la gente de dónde sos? De Austria, soy de Austria. Bueno, hablas muy bien. Muchas gracias. ¿Qué te pareció Argentina? Solo Buenos Aires ahora, y es muy bien. Sí, muy lindo. ¿Nos están mintiendo o nos está diciendo nada? Es que no yo, bueno, vos, y no. Bueno, ¿y qué vienen a hacer a Salto? Ahí un poco Andrea contó, ¿no? Esto de entregar ayudas, ¿no? Bueno, lo que venimos a traer es justamente lo que comentó Andrea, se hizo un censo, se vio las necesidades que tenían algunas personas, y en base a eso se compró material para estas personas, y lo que vamos a hacer ahora, se la vamos a ir a llevar, ¿no? Lo lindo es que no saben la gente. O sea, qué sorpresa. Es una gran sorpresa, ¿no? Sí, nadie sabe. Yo no avisé, porque hablamos con, digo, ¿qué te parece mejor como sorpresa llegar a la casa? Bueno. No. No.